Sí, ¿de qué, cómo les ha afectado esta falta de la intendente? Pues nos ha afectado mucho porque hay mucha, la escuela está muy sucia y puede haber infecciones porque no se lavan los baños, siempre tiene uno que estar lavándolos y no, a veces uno no puede venir, entonces hay intendente pero la intendente no hace lo que tiene que hacer, sus funciones por, no sé, una lesión que tuvo, entonces pues la escuela está muy sucia, nos afecta mucho en ese aspecto. ¿A qué hora tienen que venir aquí a realizar la limpieza? ¿Ustedes lo citan o cuál es aquí? 7 y media de la mañana, en caso de que el papá no se presente tiene que pagar 30 pesos, si no se pagan los 30 pesos ponen a los niños y pues a los niños tampoco como que, o sea, yo no tengo tiempo de estar aquí en la escuela, pero tampoco me parece que pongan a mi niño, ¿por qué? Porque se puede caer el aljibet donde sacan agua, puede pasar un accidente y ¿quién va a ser el responsable aquí? ¿Qué les ha comentado la directora sobre esta falta de persona de intendencia? La señora nos va a la larga, ¿por qué? Porque pues supuestamente como esta persona regresó ya con el puesto de intendenta, entonces ellos ya supuestamente pidieron el apoyo a secretaría, ¿sí? Pero no, no nos pueden mandar otra persona que nos haga el aseo porque... Porque ya hay intendenta, pero no hace sus funciones de intendenta. Tenemos intendente, pero no hace sus funciones de intendente, entonces no nos pueden mandar un reemplazo porque ya tenemos, pero la intendenta no está haciendo lo que debe de ser el aseo, por eso no nos pueden mandar otra y nosotros no queremos a este intendente porque no está haciendo nada. Entonces nosotros queremos que nos solucionen, pero no nos solucionan ni supervisión ni la escuela, por eso estamos inconformes los padres de familia. Bien, lo veo. ¿Son solamente turno matutino o también hay vespertín? También hay en la tarde. ¿Y los de la tarde también vienen a...? No, en la tarde tampoco es muy intendente. ¿Y si? Como se queda en la escuela, amanece más muy grueso. ¿Por qué? Porque en la tarde tampoco no se hace el aseo. Y a veces es peor porque la basura de ahorita, no la basura de la tarde. Como el camión nos pasa tres veces a la semana, de repente se mete un perro o algo y hace su destripadero y ya es más basura de la que ya estaba. La rata. La rata, sí. Si te fijas afuera está horrible. Eso que barrieron ayer, unas mamás de todo mundo está horrible. Y o sea, dice, decían los maestros la semana pasada, al baño ya no le cabe nada porque está saturado. O sea, tenemos niñas y diseñuelos. Es más probable que una niña agarre una infección a un niño. Sí, pero ¿qué te dijo ayer la maestra? No es mi problema si la niña se enferma. Si tú no te metes a llenar el barril de agua, ese ya no es mi problema. Yo vengo a dar clases, punto, se acabó. Y dijo, o sea, aquí no se llenan los de estos barriles y ya es un problema de ustedes porque son sus hijos. O sea, a ustedes no les preocupa. Y dice, entonces, ¿a quién? O sea, no se pongan a ver... También el güero. No se pongan a ver de este, si las mamás vienen. Ustedes háganlo. O sea, pero tenemos bien, tenemos niños chiquitos que decimos, preferimos pagar o equis cosas, pero ya no dejaron tampoco que pagáramos a que alguien más niña. ¿Cómo se llama la directora? ¿Cómo se llama la directora? Tú de lo que sabes. Cristina Martínez Gutiérrez. Cristina Martínez Gutiérrez. ¿Y la persona que está en intendencia? Es Carolina. 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 Carolina Mosqueda. Carolina Mosqueda. Muy bien. Y esta primaria, Sostenes Lira, tiene algún otro sector 302. Perfecto. A ver, sobre robos, no sé, aquí no han sufrido esto. Es que se supone que no hay buenos baños porque se robaron las bombas. Ajá. Y una bomba que había, no sé, nadie se había instalado. Por eso es que no había agua. No, con el corte de la bomba es peor, porque había ni de la llave. Ajá. Hay que tener la cisterna y pues no. Solo se ve tan considerado, tomarlo de abajo, se cae un niño y desaparece. Sí, puede ser todo un riesgo. No sé si hubiera algo más aquí que agregar a la queja para tenerlo. Bueno, yo creo que le pedimos a la directora que ella como cabeza de la escuela nos apoyara, este, no sé, a ver si nos podían poner un tope porque empiezan a salir los niños y empieza la pasadera de carros. Y pues ella nos dijo que no, que será problema de nosotros, que si lo hiciéramos como que yéramos, francamente, no nos hizo apoyar tampoco por eso, ¿verdad? Ajá. Ya no veo.